Si las demás no han podido, no las juzgo, siento una empatía enorme por ellas, enorme por ellas. Sara Nichols confiesa por qué no dijo en su momento lo que ocurrió con Pascasio N. ¿Alguna vez te preguntaste cómo fue que Sara Nichols llegó a relacionarse con Pascasio? Resulta que conocer a Fernando Sariñana la llevó a un casting para participar en la serie Guerra de Vecinos, en donde interpretó el papel de Monse y en dicho proyecto se encontraba el actor. Y en ese día conocía a Ana, conocía a Elifer, conocía a Vanessa, conocía a Mark, conocía a Loreto, conocía al Charrito, conocía a Pascasio. Fue así como un acto de gentileza la llevó a un encuentro traumático para toda su vida. En palabras de Sara aseguró que al haber empezado las grabaciones en pandemia, ella propuso que la convivencia se llevara a cabo en su casa, ya que en ese de grabación estaban prohibidos los espacios de recreación. Se me hizo como lo más natural del mundo para mí, es decir, ah, yo tengo una terraza al aire libre, hice una invitación a mi terraza para que convivieran. Como consiguiente aseguró que ni bien pasaron dos días de convivencia y sucedió su peor pesadilla. Y eso fue un viernes y el domingo fue la vivición. Pero, ¿cómo fue que pudo seguir trabajando a pesar de esas circunstancias? Fue como, encerrarlo en una cajita en mi mente y guardarlo hasta atrás. De igual manera comentó que una de sus compañeras también tenía un comportamiento extraño, terminando por aumentar aún más su desconfianza por todos. Y yo veo que ellos también tienen problemas en el set y veo lo agresivo que él se está poniendo con ella. Fue así como optó por el silencio y al mismo tiempo se dio a la tarea de buscar un especialista. En diciembre fui con un psiquiatra que desde la primera sesión, me acuerdo perfecto, que me empezó a decir, oye, ¿y no crees que deberías denunciar? Sara confesó que tanto era el miedo que le embargaba que le impedía poder expresar lo sucedido. Y yo así de, no, no, no puedo, no puedo, no estoy preparada, eso va a ser horrible. O sea, yo tenía una imagen horrible de lo que iba a ser. Para ese momento habló con sus padres sobre lo sucedido, llevándola a permanecer seis meses fuera de México. Todo el mundo me decía, no, pues ya quédate a vivir en Estados Unidos. Y sinceramente me quedé seis meses viviendo allá. De pronto se me olvidó todo, o sea, mi carrera ya no era prioridad. Pero, ¿qué es lo que pide para Pascasio López? Que haya una condena porque eso es justicia. Yo estaba permitiendo que este hombre siguiera por la vida disfrazado de ser humano decente en nuestra sociedad. Totalmente decidida, Sara Nichols fue contundente en asegurar que ahora que ya no es anónima, planea continuar hasta las últimas consecuencias para que así se marque un procedente. Lo cierto es que siempre hay opiniones divididas en una historia. ¿Cuál es la tuya? Hey, comparte tu opinión en los comentarios y el que deja más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.